El Consejo de Bucaramanga considera que la Secretaría de Hacienda pasó por encima de ellos al adoptar el impuesto de Industria y Comercio a profesiones liberales y otros contratistas. Por eso solicitarán la moción de censura contra la funcionaria. Ya que tenemos el apoyo de los siete concejales minoritarios, solicitarle al señor alcalde la moción de censura porque la Secretaría de Hacienda se está extramitando en sus funciones. Le podemos solicitar al alcalde que saque de su cargo a la Secretaría de Hacienda. Para que esta moción de censura se apruebe, se debe tener la votación de 13 concejales. Pues acá viene que no se puede cobrar este tributo porque como no está legalizado por el Consejo, entonces no se puede cobrar, por ahora no se puede cobrar. La Secretaría de Hacienda defendió su argumento para el cobro del impuesto a profesiones liberales y otros prestadores de servicio. En el estatuto tributario vigente, en el nuestro, que es de 2008, bastante desactualizado, existen tarifas para este tipo de actividades. Entonces, como existen las tarifas aprobadas por el Consejo, si no, no sería estatuto tributario, es nuestro argumento para decir que la podemos estar cobrando desde ya. La funcionaria indicó que con el recaudo de este impuesto se espera obtener un poco más de 5 mil millones de pesos. Pero en este momento, importante aclarar, el impuesto no es ilegal, el impuesto existe, lo que se amplió fue la base de contribuyentes que ahora incluye a estas personas, tampoco es ilegal porque lo manda a decir la ley. La moción de censura solo se podrá solicitar en sesiones ordinarias.